Llegada de las vacaciones, los paseantes aprovechan los días de asueto para relajarse, empacar los trajes de baño y su ropa más fresca para visitar alguna de las playas más cercanas a la zona metropolitana. Con ropa cómoda y sintonizando su estación de radio favorita o la lista musical de moda, los paseantes se ponen en marcha, no importa la hora, ya sea de madrugada, a mediodía o por la noche, la meta es la misma. Sin embargo, esta idea no es exclusiva de algunos cuantos tapatíos. Prueba de ello es la situación de las vías de salida, como las carreteras a Manzanillo y Puerto Vallarta, que ya la madrugada de este jueves presentaron problemas de circulación, convirtiendo a la caseta de plan de barrancas en un auténtico estacionamiento. El viaje que duraría de 5 a 7 horas puede convertirse en una travesía de hasta 10 o más, si al tráfico le sumamos la falta de precaución al revisar los vehículos antes de salir o los accidentes al conducir, como lo ocurrido la tarde de este jueves en el tramo Chapalilla-Compostela, que generó que cientos de automotores se quedarán varados, mientras que caminos y puentes sugirieran mejor tomarla libre. Así es el viacrucis de cada año para quienes salen de la zona metropolitana de Guadalajara y que en esta ocasión se ha visto excedido por la sensación de calor provocado por el fenómeno de la niña. De tal manera que si usted va en su automóvil rumbo a la belleza de la costa jalisciense o desea disfrutar de las olas en Nayarit o Mazanillo, mejor póngase cómodo, que el viaje será largo. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.